Conéctese ya, actualícese con Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Gerencia Logística es la especialización que ofrece la Cámara de Comercio de Bucaramanga en convenio con la Universidad de La Sabana y que inicia el 27 de septiembre. Un manejo logístico acertado, eficiente, milimétrico, realmente va minimizando costos, permite que se pueda responder de mejor manera y lógicamente se traduce en mayor competitividad, y lógicamente en mayor riqueza para la región. Los alumnos están muy bien amoblados, la asesoría que brindan allá es muy interesante, son profesores especializados, profesores con reconocimiento nacional y el apoyo que brinda la Cámara de Comercio a raíz de sus instalaciones y todo el proceso que hace para que lleguen esas especializaciones aquí a Bucaramanga ha sido muy gratificante. Inscríbase en el 652-7000 ext. 268.